¿Qué es la propuesta salarial del 32% de este año? ¿Cómo sigue ahora el tema del conflicto con el gobierno? Las titularizaciones como el Consejo de la Vivienda, el manual de títulos que tenemos que revisar, tanto de educación especial como de adultos. ¿Qué evaluación se hace de todo lo que pasó? Bueno, la evaluación es positiva. Creo que todo lo que hemos llevado adelante, llámese las medidas de acción directa, que realizamos 8 paros de febrero a la fecha, con una adhesión siempre entre el 98 y el 100%, los compañeros y compañeras movilizándose en la calle, la movilización de Viedma o las regionales, las acciones políticas, derivaron en lograr una propuesta salarial mejor que hoy el Congreso acaba de aprobar. Gracias. 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 Gracias.